...pintando los medidores de negro con escombros también en la vía y quemando neumáticos. Estuvieron protestando los residentes en el callejón de La Vena, eso es en Guasumal. El municipio de Tamboril, en Santiago, están reclamando servicio 24 horas de energía eléctrica. Ahí estuvieron amas de casa encabezando la jornada porque explican que no toleran más las largas tandas de apagones y las altas facturas. Tenemos las 24 porque es un abuso que tienen con nosotros, porque en todas partes las 24 las tienen y nosotros no las tenemos. ¿Por qué? Si nosotros pagamos nuestro impuesto también, también somos dominicanos, igual que todo. ¿Cómo se llama esto? Estamos aquí esperando y locos porque nos pongan las 24 horas porque ya estamos cansados de estos apagones. Yo no duermo de noche y tengo azúcar. Ya las 24 horas ya está bueno, tenemos arriba, abajo, en todos los lados, menos aquí hasta de aquel lado del río tienen 24, menos nosotros. Y el ICEO la necesita, el Politécnico la necesita porque hasta las pantallas son digitales y no nos hacen caso. Entonces nosotros queremos que nos pongan la luz 24 horas porque nosotros, un 98% hay aquí, que nosotros pagamos luz. Y tenemos las pruebas porque se lo hicimos a ellos, que nosotros pagamos luz. Los comunitarios sumaron la calle principal y afectaron la docencia, de hecho, del Politécnico Tamboril. Dicen que dan un plazo a las autoridades de The Norte para que instale el servicio como en otras zonas cercanas o de otra manera. Fuego por arriba y por abajo, ¿por qué no cesarán las manifestaciones de protesta? Gracias.